¡Qué vuelta gente de Tupiquete! Bienvenidos al primer vídeo del año ¡Uy! ¡Qué emoción! ¿Cómo pasaron el fin de año? Espero que bien, les deseo muchas cosas buenas para este año y nada, que Tupiquete hoy vamos a soñar, vamos a proyectarnos al 2021 pero esto trae algo diferente, vamos a reaccionar a nuestras proyecciones a nivel personal y de Tupiquete del año 2020, o sea, las hicimos en el 2019 y nos proyectamos al 2020 vamos a reaccionar a eso, a ver qué hemos cumplido, qué no y ya de paso proyectarnos al 2021 así que si te interesa el vídeo, pues quédate aquí y mira el vídeo ¡Pruda presentación! En lo personal, primero, organizarme, tengo un nivel de reguero en mi vida que soy el carajo y me voy a organizar para el 2020, tengo un montón de proyectos y de cosas que quiero emprender desde hace rato desde hace dos o tres años, no lo he hecho y para este 2020 lo voy a hacer sí o sí con respecto a la producción, a la realización, como tal, de los vídeos, sobre todo los sketches concentrarme en aprender cosas nuevas que podamos utilizar para marcar aún más la diferencia quiero aprender cosas, recursos, tener herramientas que sean mucho más poderosas para poder hacer cosas mucho mejores en Tupiquete y otra cosa que quiero tratar de conseguir para el 2020 es relajarme un poco a la hora de trabajar con Tupiquete a ver, Dios, por respecto a las proyecciones, organizarme yo siento que me he organizado un poquito más, tengo una agendita y en esa agendita apunto todas las ideas de vídeos y cuando ya se me empieza a ocurrir el guión le apunto al lado la página en la que está el guión y me pongo a escribir el guión para los vídeos siento que me he organizado más, pero siento que no ha sido suficiente que todavía necesito organizarme muchísimo más con respecto al tema producción, mejoré en cuanto a cámara que para mí es un avance como quiera que sea es algo positivo y es algo que de cierta forma conseguí pero al final no siento que haya aprendido mucho más con respecto a temas de producción o sea, siento que pudiera por ejemplo haber aprovechado el año este que he estado encerrado en la casa, como quien dice para aprender un poquitico a esterefe o algo así y no lo he hecho con respecto a relajarme con Tupiquete, yo creo que lo he conseguido yo creo de verdad que me he relajado mucho con Tupiquete pero en plan jalándome las orejas, creo que me he relajado demasiado o sea, hay momentos en los que no es que me he relajado sino que he tirado a mierda y no se supone que pase eso quiero volver a hacer mi canal de magia quiero crecer personal y crecer en Tupiquete no, y tener mejor edición y no faltar y llegar temprano yo dije que iba a llegar temprano y mire, me estoy llegando temprano y dije que iba a editar en Premiere también y edito en Premiere no me diste nada, eso no me discuta, es que yo me eché a mi dentro pues no lo hice señores, he crecido en mi canal personal y no tengo video ay Dios mío a nivel personal primero seguir aprendiendo edición dominar así hasta el mínimo rincón el Premiere aprender de fotografía, hacer ejercicio, crecer en mi canal de YouTube muchísimas cosas tener y acabar de trabajar en lo que me gusta en este mundo pero vamos, lo tengo en 2020 que es que quiero hacerlo mierda, que lo quiero hacer que quiero dejar mi trabajo y punto y empezar a trabajar en esto que es lo que me gusta a mí y que sé que lo voy a hacer con muchas ganas porque tengo mucha creatividad y tengo muchas ganas para que lo más importante y en tu piquete seguir creciendo, seguir haciendo contenido, seguir teniendo las ganas que tenemos ahora y sobre todo hacer muchas series, parodias de series y ganar dinero por supuesto eso está de mal, eso viene, eso viene y vino bueno, estoy muy orgullosa de decir que realmente todas las cosas que me propuse a nivel personal de las que no tenía ni idea de que yo iba a poder tener un dinero para comprarme una cámara de que iba a poder trabajar, nada yo no, era simplemente sueños y estoy muy orgullosa de haber cumplido todo eso lo de hacer ejercicio lo hice un mes ay, con respecto a tu piquete, bueno, igual creo que, a ver, lo de las series no se pudo hacer evidentemente no podíamos, no había forma de grabar de hecho ahora es complicado hacer sketch si se necesita la calle porque el tema del arnazo book y la cosa, pero bueno, creo que estoy orgullosa de decir que todas esas cosas se cumplieron obviamente levantaron el estudio que eso no es panero, eso no es panero, o sea, eso es para allá que si esto sale primero de enero, mañana estoy siguiendo el video de mi canal ¡Oh! ¡Me gustó! mi meta, yo soy muy fanática de Enchufe TV mi meta es que algún día, y voy a trabajar en eso yo personalmente vamos a tener el nivel de producción que tiene Enchufe TV pero en cuestiones de producción, lo tengo aquí, de que vamos a mejorar muchísimo ya hoy tenemos un estudio, para nueve años vamos a tener más cosas bueno, a ver, la tarea de la producción obviamente se paró porque ha sido un año difícil ni entran cosas, ni hay dinero para comprar nada, ni nada por el estilo el dinero que se tenía era obviamente para comer y si no estábamos trabajando tanto tampoco me podía gastar dinero en producción, pero yo sé que en algún momento de la vida nosotros ahora mismo tenemos una buena producción en algún momento de la vida nosotros vamos a estar mejor aún en producción lo verán y lo de mi canal, intenté hacerlo y sí, empecé a subir videos y fui ahí, he subido un poquitico, pero realmente me daba cuenta que no es que no tenga ganas de grabar, es que hay algo que me impide ponerle fuerza a mis cosas personales me enfoco más en lo que es trabajo, 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 de verdad yo una de las cosas así es demostrarle a las personas que esto no es un huevo que nosotros estamos aquí escurrándonos, y que poco a poco nos lo están demostrando y están diciendo, ay, que ustedes trabajan y que ellos vean el esfuerzo que nosotros hacemos del lado acá, ver un poco más a la familia, yo pasar un poquitico más de tiempo así con la familia, ponerme para mi canal también, que ya lo tengo y no quiero volver a llorar, chao en tu piquete, seguir aprendiendo edición porque como ustedes saben, yo nunca había hecho contenido estás capaz editándome y entonces, quiero aprender también en el Premiere, porque creo que todo el Premiere, el Premiere yo también quiero aprender en el Premiere yo quiero editar una vez un sketch, yo me tengo propuesta esa meta no, exactamente eso, Claudia me enseñó a mí a editar en el Premiere un sketch y ese fue el sketch del en Cuba, que ella me enseñó justamente ella misma me enseñó a mí a editar en el Premiere, ese fue un sketch que edité en el Premiere con respecto a mi canal, también me puse para mi canal, la familia, o sea, depende la distancia y tal pero yo creo que también me he unido un poquitico más con mi familia y demostramos también con muchas cosas, con los trabajos que nos fueron llegando que esto no es un juego, que nosotros estamos haciendo esto no solamente porque nos gusta, sino también porque es un trabajo y lo estamos demostrando cada día con respecto a proyecciones para el 2021, la verdad no tengo ninguna que la vida del destino me sorprenda si tengo alguna proyección sería quizás mantenerme, lograr mantenerme en mi canal porque no sé qué puede pasar, lograr mantenerme en mi canal lograr mantenerme en Tupiquete y lograr mantenerme con respecto a Tupiquete, que ojalá logremos unirnos cada vez más seguir adelante, como mismo hemos demostrado siempre que podemos seguir adelante que ojalá no perdamos el estudio y podamos continuar aquí que aparezcan más trabajos, que aparezcan muchas ideas muchas cosas para hacer y nada, que crezcamos mucho más en general yo me he dado cuenta este año que yo para mis cosas soy más dejada que para las otras cosas, tanto en redes sociales como para los vídeos y todo eso entonces eso es algo que tengo que arreglar prometo seguir con el canal, ya lo estoy haciendo de hecho, vayan y suscribanse Proyecciones a nivel personal, quiero intentar enfocarme en todo lo que sea proyectos personales quiero enfocarme en subir más vídeos a mis canales, a mis dos canales subir más vídeos, quiero enfocarme en trabajo y con respecto a Tupiquete, quiero enfocarme en hacer cosas nuevas con Tupiquete Tupiquete ha hecho un montón de cosas, pero quiero hacer cosas nuevas hace rato tenemos entre 6 y 6 a hacer una serie de Tupiquete una serie, en plan como si estuvieran viendo la que se avecina pero de mucho menos presupuesto quiero enfocarme en lo que le había comentado en el vídeo que vieron que fue tremenda vergüenza, en plan de aprender cosas nuevas que puedan permitir hacer muchos mejores vídeos a Tupiquete pienso hacer ideas para Tupiquete, sacar vídeos seguir editando bien ponerlo, es decir, dedicarme a un pleto Tupiquete para serles sinceros, yo voy a tratar pues dije el año pasado que iba a hacer no, yo voy a tratar empezar mi canal, voy a tratar es algo seguro, pero bueno, quiero ver si voy a empezar en el canal para crecer en lo personal, señores que verdaderamente están empezando a seguirme y no hay ningún vídeo pero síganme, síganme que pronto subiré mis proyecciones para el año que viene y me del país pienso seguir estando en mi canal poniéndome mucho más en este tiempo, o sea, estos últimos veces he bajado, no he bajado el ritmo nunca he dejado subir vídeos pero igual hay otras cosas que me han llevado un poco más de tiempo o el trabajo otro trabajo y tal y tengo propuestas con Tupiquete igual seguir poniéndole mucho más esfuerzo y mucho más empeño vamos a ver si el año que viene también proyectamos muchos otros trabajos y que la gente nos siga conociendo ya nos están conociendo por el paquete señores, llámennos podemos hacer muchos vídeos humorísticos y paguernos creo que más que una proyección lo veo más ya como un sueño como algo que estoy loco por cumplir y que sé que voy a lograr cumplir es el hecho de poder estar con mi esposa ya, de estar en este país de poder empezar a construir nuestro camino juntos y formar una familia juntos espero que sea pronto pronto luego de eso creo que por supuesto tratar de seguir subiendo en mi canal de YouTube ojalá y pudiera llegar a los mil suscriptores es lo que quiero quisiera llegar a los mil suscriptores sé que es una meta bien alta para mí y para el poco empeño que sé que le pongo al canal pero igual igual quiero llegar a mil y haga parte de eso como todos los años participar como siempre en la competencia de dos millón de GoPro que participo todos los años nunca gano pero igual voy para eso este año nuevamente y bueno sigamos billetico casarme por favor tener un alumno bien decente y que a la boda pueda ir todo el mundo que no haya nueva normalidad y que las piscinas en entrar más de 300 en fin poder empezar a tocar en vivo por Dios yo necesito tocar en vivo yo necesito ver la cara de la gente bailando sudando oíste que mi trabajo por fin tenga un rumbo en plan mi trabajo académico tenga un rumbo un poco más perfilado que se sume gente de mi equipo de trabajo poder llevar las redes de la editorial a un plano mayor que mi mamá y papá estén bien que el estudio se mantenga y se fortalezca y no se vuelva a ir que nos entendamos un poco más que quizás nos organicemos un poco más en plan como individuos y como grupo que todas esas ofertas que tuvimos que decir no aparezcan con el doble de ganancias en todo que aparezcan muchas cosas más buenas que aparezcan más colaboraciones que a la gente le siga gustando lo que hacemos poder hacer una quedada y nada que todo sea felicidad para tu piquete y prosperidad mucha prosperidad mucha mucha prosperidad y bueno nada mi gente hasta aquí ha sido el video de hoy si estoy despidiendo yo porque yo fui el único que no cumplió las proyecciones hasta aquí ha sido el video de hoy espero que les guste y les dejaremos las redes sociales por algún momento digan que creen de este video sé que fui el único que no cumplió las proyecciones pero bueno nada no importa espero que este año se puedan cumplir y que venga un año más próspero para nosotros y para ustedes no olvides suscribirte al canal dejar un like comentar ahí abajo que crees de este video de Guille una mentira de todo lo que hablamos y recuerda nosotros somos tu piquete ¡Suscríbete al canal!